Hola amigos de Youtube, sean bienvenidos a este canal, esta vez con el video de atajos de VH Buggy Racing, segunda parte, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos eso fue todo por hoy, y gracias por la meta del video anterior, y esta es la segunda parte, solo espero que les haya gustado este video, nos vemos en mi próximo video atentos suscríbanse denle like chao gente. ¡Suscríbete al canal!